¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Jaguar MK2 3.4 litros Ford Speed que está buscando un nuevo propietario y bueno, como sabemos, aparte de su imagen clásica y elegante, este MK2 era el favorito de algunos personajes famosos incluyendo a Robbie Coltrane, quien es el recientemente difunto actor que encarnó a Hagrid en la franquicia cinematográfica Harry Potter y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, si alguien busca un buen coche clásico británico esta semana existe un MK2 año 1967 con la que, con la buscada transmisión manual de cuatro marchas y bueno, una pieza de colección que hoy en día está en subasta en el medio Britain and Trailer cuyo enlace se encuentra aquí y que más allá de sus encantos obvios posee como particularidad que era el automóvil favorito del legendario criminal detrás del gran robo del tren y de alguien mucho más interesante, uno de los actores más grandes de todos los tiempos del cine recientemente Robbie Coltrane, quien falleció hace una semana y que fue parte de la franquicia cinematográfica de Harry Potter y bueno, tuvo una gran cantidad de papeles destacados en una larga carrera desde psicólogo criminalista hasta monja fugitiva pero sin duda su reinterpretación más querida fue la de Rufus Hedid el medio gigante guardabosque de Hogwarts como yo ya dije, la franquicia cinematográfica de Harry Potter y la vida real, Higrid era un amante de los coches de la marca Jaguar y bueno, Coltrane tuvo varios coches pero el que conservó por más tiempo fue un Jaguar MK2 equipado con un motor de 3,4 litros y lo cierto es que este MK2 es muy adecuado para su propósito como coche personal de un guardabosque mágico un baúl grande posee mucho más espacio para huevos de hipogrifo y la cabina grande y cómoda ofrece la oportunidad de moverse sin acobios y bueno, aparte de eso, este coche corre a 96 kilómetros por hora más rápido incluso que una Snitch dorada y bueno, como sabemos, los MK2 son automóviles encantadores para conducir combinando la elegancia inglesa del viejo mundo con una inteligencia completamente moderna y bueno, Jaguar equipó estos dos automóviles con frenos de disco en las cuatro esquinas y la suspensión, aunque blanda, está diseñada para soportar la velocidad y bueno, se puede pensar en el MK2 como el E-Type familiar o como el coche ideal para un ladrón de bancos y bueno, como sabemos, el infame fan del inframundo londinense Roy de Wiesel James estaba bastante encariñado con este MK2 y bueno, eligió específicamente la versión de 3,4 litros sobre el 3,8 porque preferiría pagar el motor mientras correteaba por caminos rurales y bueno, estos coches fueron utilizados en el exitoso atraco de lingotes de oros en el aeropuerto de Head Road y más tarde en el robo de 2,6 millones de libras estelinas de un tren de la Royal Mail, el conocido como Great Train Rovery y bueno, esta unidad en concreto es un coche posterior y aunque no puede contar con celebridades como sus dueños anteriores posee algunas características especiales como un techo corredizo opcional, la pintura negra especialmente discreta pero el interior es de color rojo intenso que presenta como un complemento perfecto su motor de 6 cilindros y 3,4 litros con doble carburador tiene como potencia 210 caballos y tiene incluso con más autoridad de lo que sugiere la clasificación de potencia en gran medida es un coche que pasa desapercibido pero que posee un marcado carácter y bueno así que ya sea un aficionado a la hechicería un estudiante del crimen o simplemente alguien que aprecia un buen cochillaguer clásico esta es la oportunidad de cualquiera falta 4 días para que termine la subasta el próximo día 24 de octubre o sea mañana la oferta se ubica en una muy aceptable 21 mil dólares algo así como 20 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao adiós Gracias.